Porque protegemos tu integridad, inspectores de tránsito acreditados por la ATU ejecutan acciones contra los taxis informales. En operativos diarios e inopinados, supervisamos que los conductores cuenten con la debida documentación como SOAT, licencia de conducir y que tengan autorización para operar como servicio de taxi. Además, las unidades deben contar con los correspondientes implementos de seguridad. La multa por realizar el servicio de taxi de manera informal es del 50% de una UIT equivalente a 2.300 soles. Además, el vehículo será llevado al depósito municipal como medida cautelar. San Isidro te cuida.